Esta hermosa, apenas llegamos acá, sabíamos que llegamos acá para un objetivo, la peleamos y por suerte se nos dio. ¿Dedicado para quién? Para toda mi familia, mi hijo, mi mujer, mi papá y mi mamá, para todos mis hermanos. Se te ve emocionado, te acompañan siempre. Sí, bastante, sí, sin ellos no podría hacer nada, así que agradecido primeramente a Dios también por un día tan especial que va a ser para nosotros. Muchísimas gracias. Esa es la palabra de Venegas.